Música ¿Cómo están? Hoy les voy a hacer una historia Estoy aquí arriba de la cama Vamos a ver Quiero conversar con ustedes Ay, ¿qué ustedes creen? ¿Cómo está la vida en este momento? Ustedes se han puesto a pensar Que por lo menos todo el que me sigue Son más o menos de mi edad O menos, quizás un poquito menos Quizás mucho más Pero no tengo juventud en mi canal Eso creo, pero bueno Les voy a contar algo ¿Quién de ustedes está pasando en este momento Por la situación de que todo se les olvida? Dios mío, ¿qué está pasando? Me dice mi amiga Que de verdad Esto me acaba de llamar Y fíjate que estaba haciendo unas cosas aquí en la casa Y digo, no, voy a dejar todo lo que estoy haciendo Y voy a hacer un pedacito de este video Porque esto está alarmante, caballeros Todo lo que guardamos Se nos olvida Se nos olvida completamente Hoy Me llama De verdad No estoy ni copiando Ni imitando Que se sepa Esto es verdad Se lo juro por mis nietos Me llama mi amiga Para decirme De que se le perdió un dinero Que lo guardó Y de momento fue al baño Y lo puso en algún lugar Y se le olvida Y se va Cuando regresa Cree que lo tiene en el mismo lugar Y no se acuerda Donde está Ya no sabía que hacer Entonces me puse a pensar Que eso nos está pasando a todos ¿Ustedes no les está pasando tan bien? Parece que es Yo no entiendo Si es la edad Yo no entiendo Si es Que de verdad Estamos todos padeciendo De lo mismo Pero Me estoy mirando Mi cortecito de pelo Que no me quedó nada mal Gracias Pero si les digo Sinceramente Que esto está alarmante La mente Se nos está Olvidando todo No sé si es que Tenemos tantas cosas Acumuladas No sé si es que Estamos tan Contrariados Con lo de la pandemia No sé exactamente Qué es lo que sucede Pero caballero Esto está De verdad Serio Imagínate Que tú guardes Algo Te quites Un collarcito Una prenda O algo Y cuando vas a buscarlo No lo dejas Te ahí Guardas un dinerito Por eso les recomiendo No dejen dinero En su casa Yo sé que la mayoría No tienen Ni donde No lo dejan Nada en la casa Porque todo el mundo Anda con los plásticos Pero muchas personas Sobre todo mayores Es lo que hacen Guardan las cosas En la casa Y después Se les olvida Entonces Llega el momento Esto me sucedió Con mi otra amiga Que se murió Con Mayra Estábamos hablando Ella y yo Y decía Ella Tú te imaginas Si a mí Si a mí me pasa algo Cómo va a quedar Mi hija Loca Buscando dónde Meter tantas cosas Botará todo lo que yo tengo Y yo le decía Lo mismo Yo le decía Tú sabes qué Que si a mí me pasa algo Mi hija pondrá Un tanque de esos Enormes afuera Y para botarlo Todo en un viaje Pero Yo les aconsejo A los hijos Que no boten las cosas Porque nosotros Sin darnos cuenta Vamos escondiendo Por aquí Y escondiendo por allá Y se nos olvida Que lo dejamos ahí Son cositas Que uno va Guardando con el tiempo Y dice Aquí lo tengo Lo tengo aquí a mano No No lo tienes a mano Se te olvida Y después no sabes Dónde está Hoy me encontré yo Carteritas Que tenía Porque estoy Arreglando los clóset Estoy remodelando Por aquí Por allá Ay que pájaro más bello Se acaba de posar allí Y ¿Qué sucedió? Que sí Cosas que yo Ni te acuerdas Que existen Ya la edad Después de los 60 Yo les digo de verdad 60 65 Y ya Para donde yo voy Ya que voy a Tres peldaños más En esto Ya voy para esto Si Dios quiere Se nos olvida todo Mi amiga tiene ya 80 Pero ella es muy fuerte Ella es la que Trabajaba conmigo Y mentalmente Siempre está Al día Y siempre está Creyendo que ella No es vieja Y que ella no es vieja Y eso es verdad Y eso es bueno Creértelo tú misma Que no eres vieja No, no eres vieja Simplemente tienes la edad Pero tu mente No te hace Que eres mayor Pero se nos olvidan Las cosas Eso sí Tenemos que aceptarlo Que todo se nos olvida Caballero Por eso que yo estoy En estas redes Para tener mi mente Un poquitico Un poquitico Más Abierta Mi mente Más despierta Incluso Yo No Ni siquiera Programo Lo que voy a hablar Simplemente Ahorita Solteé lo que estaba haciendo Y dije Voy a hablar Con respecto A la memoria Entonces Lo que tenemos que hacer Es decir Es decir a los doctores Que nos manden Alguna pastillita Para la memoria Aunque Ahora hay mucha demencia Hay mucho Alzheimer Hay muchas cosas raras Que antes no existían Antes simplemente Los viejitos Se iban poniendo viejitos Y decían Oh no Porque está viejito Pero ahora que así Podemos pedir Pastillas Para que nos ayuden A precisamente A no sentirnos tan mal Y entonces Quizás Nos ayude A No avanzar A que estemos A quedarnos En una En una posición normal Y no avance La La demencia O lo que tengamos No sé Pero sí Dime si tú Quiero que me lo digas Si tú eres De los que pones Una cosa aquí Y juras Y perjuras Que lo pusiste ahí Aunque no lo hayas hecho Otra cosa Eso me sucede A mí Yo le digo a mi esposo No yo hice tal cosa Y yo Yo lo hice ayer No tú no lo hiciste ¿Cómo que me vas a decir Que no? Yo no Yo lo hice ayer Caballero No Se me olvida No lo hice ayer Pensé hacerlo Y no lo llegué a hacer Entonces Hacemos cosas Que pensamos Que vamos a hacer Y lo hacemos Como un hecho Y ahí donde Vienen las cosas Entonces yo digo Tienes razón No lo hice Entonces ¿Qué es lo que debemos hacer? Esto es otra enseñanza No discutir Porque Llegas a un punto De que no estás segura De lo que estás diciendo Y efectivamente No lo hiciste Y no puedes Llegar A Si lo hice No lo hice No, no Dos veces Si yo Si lo hice No lo hiciste Tú lo ibas a hacer Seguro Hasta que ya Te das cuenta De que no lo hiciste Pero bueno Esta es la cuestión De que la memoria Nos va fallando Como también Nos va fallando Muchas cosas más Unas Podemos darle Gracias a Dios Que tenemos La facultad De poder todavía Hacer muchas actividades Pero no todas Pueden hacerlo Entonces No se lancen A hacer cosas Que no pueden Que no deben Porque Les puede fallar La piel Les puede fallar La pierna Así que Cójanlo suave Vayan Poco a poco Porque vamos entrando En la etapa Más avanzada De nuestras edades Pero con las mentes Tan jóvenes Que tenemos Ahí Si estoy de acuerdo Mente joven Y no se arriesguen A pesar de una caída No se arriesguen A eso Pero si manténganse Moviéndose No se achanten En un sillón Porque eso Si nos hace daño Ok Esto era lo que Yo quería contarles Y solté Todo lo que tenía Que hacer Para contarles esto Si algo más Se me ocurre Sigo contándoles Entonces Recuerden bien Esto si no se lo puedo olvidar Que estás en el canal De H y Vila Si Estás en mi canal En el canal De H y Vila Mira Le das un like Ahí debajo Le das Le toca la campanita Esa campanita Se activa Y cada vez Que yo saque Un video Te va a salir Ahí Y te dice H y Vila Puso un video Entonces Tú vas a decir ¿Qué pondría? Déjame ver Por curiosidad ¿Qué payasería Traería hoy? O no Está trayendo Cosas interesantes O A lo mejor Es algún pañuelo Que vino A mostrarnos Lo que sea Caballero Lo que sea Salgan Miren Miren Que eso no cuesta Nada más Te cuesta Unos minutos En el celular Tú tienes el YouTube Y tú puedes hacerlo En el celular Así que donde quiera Que tú ustedes Miren H y Vila Oh wow Viva el que tiene hoy Y así Entonces te suscribes Si no te has suscrito Ya tengo 91 Muchas gracias Los adoro a todos Verdad Que me está creciendo Mi página Simplemente Quiero llegar A 100 Cuando tenga 100 Les prometo Ser el mejor video Que ustedes no han visto Así que Mira Un beso Para ti Para ti Para ti Para ti Para todos los que me están mirando Besos Un corazón Y miren Que lata Que lata Que lata Que lata Que lata Y todo mi amor Para ustedes Chao